Finalmente, señor Alcalde, este es un tema que sí me gustaría y voy a pedir y proponer, ya espero que lo tome a bien su presidencia, de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema que tenemos problemas en la zona de Naranjal, en Fantas y todo ello, y principalmente con el Instituto de Independencia. Y me voy a explicar por qué, señor Alcalde. Con fecha 28 de junio, sorpresa para los señores regidores, hemos sido notificados con el documento 35.13.5. ¿Quién lo presenta? El señor Manuel Francisco Tabarne Segarra. ¿Qué pide, señor Alde? ¿Qué pide? Que retiremos la agencia que está ubicada en la calle Las Tunas de la Urbanización Naranjal. Jurisdicción del Distrito de Independencia. Como lo ha señalado el regidor presidente de la Comisión de Asuntos Limítrofes, la Municipalidad de Independencia viene haciendo una serie de actos en dicho sector. Es más, en la verba central de la Avenida Los Alizos, si usted visita o los funcionarios visitan, hay cartelitos donde dicen no pisar el área verde, Municipalidad de Independencia. ¿Qué hacemos? Como Distrito de San Martín de Porres, señor Alcalde, defendamos nuestro territorio. Es más, el día de hoy vamos a aprobar un convenio del Uraui, donde se ha expedido una resolución electoral, ¿no? Una resolución electoral donde uno de los proyectos que se va a aprobar, señor Alcalde, precisamente se encuentra en esa zona. Dice, uno de los proyectos que vamos a aprobar más adelante, limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios públicos como urbanismo táctico en la intersección de calle Las Guambas, y calle Las Tunas, en localidad de Provivienda El Naranjal, Distrito de San Martín de Porres, provincia de Lima, departamento de Lima. ¿A qué municipalidad, señor Alcalde, se la están, o van a celebrar el convenio? Con la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. Por eso, es importante que nosotros, como Consejo Municipal, debamos pronunciarnos, con relación a todas las actividades que vienen desarrollando los vecinos que se creen de repente pertenecen a independencia y, sobre todo, contra la Municipalidad de Independencia. Por eso, señor Alcalde, yo reitero que se debería convocar a una sesión extraordinaria exclusivamente para tratar ese tema y ver qué acciones legales, administrativas, judiciales, políticas, desarrollamos para la defensa de nuestro territorio. Gracias.